Mi nombre es Constanza y soy la periodista del Colegio Italiano San Pedro. Hoy vamos a entrevistar a los asistentes de educación por su día. ¿Cuál es la importancia de la labor que ejercen los asistentes de la educación? Muy importante la participación de los asistentes porque ellos ayudan en las áreas donde los profesores a veces no podemos acceder. Por ejemplo, si hay un niñito que tiene alguna necesidad especial, ellos están ahí para apoyarlos a ellos en forma personalizada. Los asistentes día tras día se han formado en una parte muy importante del colegio, sobre todo para la ayuda en el aula, el enfoque a los niños que lo necesitan más. Y quiero saludarlos con mucho cariño, ellos saben que cuentan con ello. Además, yo diría que el 99,9% han sido alumnos nuestros, entonces ellos saben cómo se maneja el colegio y dónde queremos llegar. Así que, un abrazo fraterno y el cariño de siempre que ellos saben que les tengo. Hola, mi nombre es Javiera y hoy vamos a entrevistar al tío Nicolás. ¿Cómo evaluarías su trabajo en el colegio? Bueno, el trabajo que compro yo, por lo menos acá dentro del colegio, lo valoro de una forma, igual es, en parte, como todos nosotros, un trabajo fundamental dentro de lo que es el Colegio Italiano de San Pedro. Ya que somos quienes asistimos a los profesores, a los alumnos, para que la clase salga bien, para que tenga los recursos que necesitan. Vemos la parte administrativa, vemos todo lo que es el área del funcionamiento que no se ve, lo hacemos nosotros en la oficina. Quiero mandar un saludo a todas las asistentes en su día y les mando un feliz beso y abrazo. Un abrazo a todas las asistentes y las quiero mucho.